Hehehehehe ¡Me duele pues! ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡AAAAH! Una vez más al canal. Bienvenidos a otro video Bueno estamos de regreso, lo prometidos de onda les dije que hoy en la mañana más tarde ya vamos a estar subiendo... bueno ya y a la tarde pero el primer video de hoy y va a ser la ruleta que no falta, porque esta noche sale la próxima ruleta, la ultima ruleta de la temporada jajaja y bueno había que grabar esta ruleta y la de esta noche las veremos para el fin de semana qué buen servicio ahora no sé si la de la lk o no sé de la que no se vuelva a ser esta noche yo creo que la lk voy a decirte una vaina que quiere ser el arma lo único que quiero si el arma estamos y casi buenos a no me quiero que ruleta esta es bueno si la verdad es que está acá 117 aparte que es un arma muy confiable para el multijugador que nunca pasa de moda en el barrio royal también es una de las principales armas del meta a muchísima gente le gusta y creo que bueno estaríamos todos de acuerdo luego de que han salido como 40 armas legendarias de que ésta está en el top 5 por lo menos por lo mejor la pongo en el top 3 pero por lo menos top 5 y creo que todo el mundo estamos de acuerdo está bien si está muy brutal de verdad que está muy 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 brutal es muy bonita la animación inspirado y bueno el resto de lo que tampoco está tan mal o sea la hg 40 está muy bonita porque también tiene como que esa esa skin de medio fuego el puñal está bien el león está muy genial la persona a mí no me gusta no sé si a mí me gustan hacer si a mí no me gusta esa persona a mí no me gustan las personas así con estilo ruda no me gusta más así que sean sí pero sí pero no tanto pasé que me gustan más así que sea más más cuchis es la palabra realmente de hecho se viene una uber tracker que viene con una capucha como la otrider y está muy bonita me gusta más de ese estilo pero al final a gusto de cada equipo ahí me sale el arma a ti te sale nada yo me llevo toda la suerte y nos vamos todos contentos a eso se le llama estrategia y le pongo un titulazo al vídeo si te va a salir toda la suerte a ti pues yo que voy por fin el arma de género o sea para eso me engañas en verdad a hacer las ruletas en mí se murió algún día nos saldrá nos saldrá nuestra primera arma de género a mí me toca hoy a ti toca hoy tu primera arma de género te toca hoy y es esta bueno voy yo entonces pues se va a preámbulo ah por cierto ahorita estamos en directo el bueno ahorita no a las 3 de la tarde hora México tenemos otra vez otro torneo de Twitch Rival en dúos voy a estar con Carlitos ya saben mano derecha moderador gran amigo ahora de pasarla bien y divertirnos simplemente los dos torneos pasados de enero quedamos de séptimo lugar y de quinto lugar con más de 20 equipos no está mal vamos a ver como nos va hoy bueno vamos con el primer giro entonces yo voy a seleccionar en la moto que ya sabemos que no importa mucho pero de todas maneras uno nunca sabe no mames que asco a ver casi te sale la HG40 la HG40 por un momento pensé que me iba a salir el personaje y dije bueno no me sale el personaje me iba a salir la HG40 pero al final me salió el puto puñal a mí el puñal no me gusta hacer no hombre bueno vamos otra vez segundo giro por favor Dios si hay un Dios del Codmobile o del Call of Duty a nivel general hoy me dará mi primera arma legendaria y saca la termita y saca la termita no vamos Dios Dios dice no papi hija mío panas siempre lo he dicho ya tenemos año y medio haciendo giros de ruleta mi gran duda cuando por fin me salga mi primera arma legendaria en los primeros cuatro giros tienes que claro en los primeros cuatro giros imagínese que me salga y que no sea un arma que yo use va a ser muy triste en este caso por supuesto la AK-117 si la uso bueno tercer giro vamos a ver vamos suerte ahora yo que hago con esta mierda bueno hasta ahora estoy haciendo bien asquerosita mi ruleta por eso te tiene que salir algo chido bien asquerosita bueno es que de lo que queda yo creo que me gusta todo hasta la termita me gusta y la tarjeta de presentación ah bueno si creo que lo único que o sea lo único que queda que no me gusta es la tarjeta de presentación de resto me llama la atención casi todo bueno de una vez que la intro fue bastante larga cuarto y último giro por amor a cristo si no me sale ni el personaje ni el arma que por lo menos premio de consolación o la HG40 o el emote o el emote here we go armita 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 ah bueno por lo menos para la colección a que costo todo lo perdí por lo menos dios mio que buena arma esta huella esta muy 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 preciosa para la colección esta genial no tiene animación pero el arma esta muy pero muy bonita y ya saben que la HG40 es un arma muy confiable en multi en multi no bueno nada en el BR no esta en el BR no esta a menos que te crees tu propia clase ah si pero no no esta bueno la verdad es que para nada bien no tuve demasiada suerte tuve muy boquita de hecho no me sale ni el emote ni lo mejor lo dejo en tus manos caroto el resto esta en tus manos lo dejo en tus manos yo no tuve suerte osea la HG40 esta bien pero no es algo así como ay que porquería que es lo que mas te gusta aparte de la personaje el arma el arma que no has dicho aparte del personaje el arma el arma pero lo dices en serio déjame reir mas fuerte yo quiero el emote entonces no hombre le diste a algo en particular o esto ya no es divertido es triste la termito le di a el emote a ver el rolleta pasada por primera vez te cederon cosas diferentes a la mi excepto una cosa una sola lo cual es raro por lo general aquí también arrancas con algo que yo no tengo osea que no me salio a mi vamos el arma 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 el puñada así te salio a mi me se lo puñé en la primera a nadie le importa a ver estas seleccionando algo en particular o estas haciendo uno de los truquitos mágicos de Montse no no estoy haciendo truquito en nada estoy viendo las cosas del conjunto y eso ah ok bueno ya bueno vamos te quedan dos no? si te quedan dos el arma 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 es que la froleza cae el arma ahí me ha mandado es raro es raro pero a mi en twitter varias personas me ha mandado sacando el arma legendaria de una ruleta en los primeros tres giros no es que no es que hay hay mucha probabilidad hay más probabilidad por supuesto que el personaje pero si han habido personas que me mandan milas de Dios me salió el arma el arma el arma el arma o te queda un giro no bueno es que mira la persona me encanta pero yo tengo dos eras la una que está vestida de hoy te compraste buena por lote ¿no? el de oeste ese esa la del lote que me encanta que te compraste que es así bien varas como me gustan a mi o sea la tcb que es fuerte power ajá entonces quieres el arma el arma el arma quiero el arma ¿qué te parece? y si no me sale el arma ajá me gustaría el paracaídos quiero el arma dame el arma ay y ahora ¿qué hago con esta mierda? ahora yo ¿qué hago con esta mierda? ay pobrecita ve acá que traje eres tan miserablemente caro y tú la tienes no me salió una chingada una chingada el voz de ayer ¿tú la tienes? no no tampoco ¿verdad? la jala no ¿qué vas a hacer? no te va a salir no te va a salir no te va a salir bueno nos despedimos de la no quiero no quiero no quiero no me quiero ir no quiero ir no me quiero ir no me quiero ir señor por favor no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir nos despedimos de la AK117 probablemente una de las peores ruletas que hemos abierto pero qué mierda sonríe me río para no llorar se me está saliendo una lágrima ay sí bueno y bueno esta AK117 es la segunda vez que la ponen porque es reciclada por lo tanto como han colocado tantas ruletas y las tienen que ir reciclando poco a poco para dar una segunda oportunidad a las personas yo la verdad es que dudo muchísimo muchísimo que la vuelvan a colocar por lo tanto esta era la última oportunidad para sacar esta AK117 o sea tú me estás diciendo gasta los reales no 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 pero ya se acabó ahora yo lo que estoy esperando es una AK47 porque algún patrocinador que me quiera regalar el arma Rido hay un alma por ahí hay un mi cumpleaños que es en noviembre pero me regalamos yo espero que algún día salga otra una AK47 brutal que está muy rota en el VR esto seguro que la van a nerfear dentro de poco cuando se la próxima temporada la nerfean pues está muy rota es la número uno pero incluso cuando la nerfeen todavía yo sé que va a ser confiable y la gente yo la voy a seguir utilizando bueno fíjate que yo era muy amante de la M4 y siempre usaba M4 pero ahora mi clase la única que agarro es la AK47 es la tuya la M4 es muy buena porque tiene probablemente con una buena clase la mejor estabilidad en el VR pero el tema es de que a nivel de daño daño por segundo no es poco pero cuando te enfrentas a alguien que tiene una AK47 al final te gana pues porque bueno es lo obvio bueno nada no se pudo familia lo dejamos entonces hasta acá no vi como eso si les gustó no olviden pulverizar el botón y nos vemos en el torre en un rato o en el video de la noche cuídense un motorazo y nos vemos en la próxima empecemos las apuestas hasta luego ok diablos señorita nos vemos en la próxima